Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción, Juana's Adicción, Juana's Adicción, Juana's Adicción, 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 ¡Gracias! 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 This poem shall speak of wretched sea that worships to the shore. Of mothers crying for their young swallowed up by the sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adicción, 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 adicción. Adicción.